Devuélveme mi corazón, I don't know what's going on, te busco en cada rincón, me cambias como estación Devuélveme mi corazón, I don't know what's going on, te busco en cada rincón, me cambias como estación Devuélveme mi corazón, I don't know what's going on, te busco en cada rincón, me cambias como estación Help me pause, when you just leave, me quieres todo para mí, when you just leave, si no vas a ser feliz Help me pause, when you just leave, me quieres todo para mí, when you just leave, si no vas a ser feliz Búscame en el sitio aquel donde me voy a esperar con las velas encendidas, mami, yo te voy a amar Me la voy a comer, te llamo el amor Y otra vez, sí I got a picture in my head Oh, the end in my head And it's getting me so bad Oh, and you ain't there And it's getting me so scared Cause in my heart I really care And I don't think this love is fair Rush Oh, I need you girl Oh, I need you I need you girl Oh, baby Oh, baby Dónde es que no te veo Que te marchaste y a mí me quitaste y acción a lo peo Dónde te queda porque me juraste que ya no lo veo Dónde es que no me dejaste que solo mi papel I'm fire Rush When will you sleep, te quiero solo para mí I'm going to please, si me no vas a ser feliz When will you sleep, te quiero solo para mí I'm going to please, si me no vas a ser feliz ¡Suscríbete al canal!